Andrés Toribio, abogado de Yaili, la abandona para salvar su carrera. El abogado Andrés Toribio hizo un comunicado a través de su cuenta de ex antiguo Twitter donde le informó al público de que ya no prestará su servicio para la artista Yaili, la más viral. Dice Andrés Toribio, hago saber que por asuntos propios, nuestra oficina renunció a dar servicios y o asistencia jurídica a la joven intérprete de música urbana Georgina Guillermo Díaz, mejor conocida como Yaili, la más viral. La coherencia, la honestidad y el compromiso social son características que han adornado nuestro ejercicio profesional por unos 13 años. Gracias. Esto fue el comunicado que hizo Andrés Toribio a través de su cuenta de ex antiguo Twitter y aquí estoy con Ángel Baez, el cual me ayudará a desglosar este tema. ¿Por qué Andrés Toribio decidió apartarse de Yaili, la más viral? Adelante, Ángel. Tú sabes que Andrés Toribio se ha caracterizado por ser un abogado como viene algo a la farándula, un caso mediático, él le gusta como ser el protagonista, vamos a decir así, el abogado de esa situación. Lo vimos con diferentes casos, lo vimos en los casos de Yaili, con Fogón, incluso estuvo en un caso, o iba a estar en un caso muy cercano a nosotros que le pasó a nuestro amigo Javier de la Cruz, que tuvo un problemita ahí con Casimira y es un abogado que se ha caracterizado por esto. Y yo lo entiendo porque es algo que vende, no sé, ya lo conocen un poquito más, vimos como los abogados de Tecachi vendieron eso mucho en muchas ocasiones. Ah, yo soy el abogado de Tecachi, incluso hicieron entrevistas en Telemundo y en medios internacionales. Y Andrés Toribio llevaba lo que es una buena reputación, aún la lleva, pero fue perdiendo un poco de credibilidad en el caso, no sé si recuerda cuando acusaron a Tecachi de que le había dado unos golpes a Yaili, Yaili subió unas declaraciones, él subió una captura hablando con ella de que todo estaba bien, pero al otro día se armó el verenjenal de que fue verdad, de que si Yaili fue agolpeada, ¿te entiendes? Entonces eso le bajó credibilidad. Son cosas que empañan su carrera y lo más llaman abogado farandulero. Otros le dicen el apagajuego porque está en todos estos problemas que abarcan la farándula de República Dominicana. Y hay que entender que Andrés Toribio, si bien estoy informado, fue rapero en su pasado y él se ha mantenido como todavía, ya ejerciendo su profesión de leyes, se ha mantenido como en ese apego del mundo del entretenimiento y por esto se ha derivado más hacia los urbanos y ya personas del ámbito artístico. Con esto claramente vemos que Andrés Toribio quiere salvar su carrera porque lo que está haciendo Yaili y Tecachi Sidney es algo que pone en juego su credibilidad, su honestidad y su seriedad, como así también lo dijo en el comunicado que su coherencia y el compromiso social se ven en peligro ante tal situación porque sale a defender a Yaili pero Yaili aún así vuelve con su pareja obviando, echando a un lado todo lo que hace Andrés para tratar de salvarla o de protegerla y de representarla ante la justicia y esta tira todo por el suelo sin importar nada. Las personas están apoyando lo que es la decisión de Andrés Toribio dice que es la mejor decisión que él había tomado leyendo algunos comentarios y algo aquí que me llamó la atención es el siguiente que dice él fue con la madre de Yaili a poner una querella a Tecachi ayer Tecachi sube una foto en el apartamento donde vive la señora en pocas palabras lo están poniendo de relajo y es verdad, no sé si recuerda cuando él fue junto a la madre de Yaili en Wanda a poner la querella y eso, pero entonces ahora se ve una Wanda haciéndose operaciones, muchas personas diciendo que Tecachi fue el que pagó su operación y Andrés Toribio queda básicamente en ridículo y él está perdiendo un trabajo que le iba a durar toda la vida porque en el rumbo que lleva Yaili de vida es para usar un abogado todos los días va a necesitar un abogado para toda la vida pero yo pienso que tomó una buena decisión y está salvaguardando su reputación claro que sí, como él dice, lleva 13 años ejerciendo su profesión y en realidad lo que le espera Yaili no será un buen final porque con sus acciones ya uno puede vaticinar un poco qué pasará con Yaili y Tecachi, esperemos que no sea tan grave cuando este choque con la realidad, que no sea algo que le afecte ya de por vida y o que recapacita a tiempo, ¿verdad? No, realmente como tú dices, el futuro de esta relación es un futuro que muchos saben es algo que no va a terminar bien lo mejor yo lo dije en un video que pueden hacer ambos es separarse Andrés Toribio fue el primero que abrió fuga dijo no, yo, es como dice la persona no todo el dinero se puede ganar ¿Tú entiendes? Entonces, como sigue Yaili junto a Tecachi que ya luego desde lo que pasó que para muchas personas Yaili no iba a volver con Tecachi luego lo vimos aquí junto entonces, realmente mi consejo final es si usted es abogado usted entiende de que hay un caso que usted va a ganar mucho dinero pero va a perder reputación va a perder credibilidad en un futuro eso le va a afectar con su trabajo con su profesión no acepte ese dinero ese es mi consejo final Ya ustedes saben dejen su opinión aquí debajo me mantendré leyendo sin más que decir me despido y nos vemos en otro video vamos allá mírame y y y y y y y y